La cuestión de aquí de todo esto es que hay un cuate que desde que empecé a entrenar me está diciendo que no, que estoy bien chaval, que pasa de que, y papá aquí te da cuerda, es que lo he estado yo preparando, el joven no ha faltado, viene seguido, está preparándose para un concurso que va a haber el 2 de noviembre. Y yo, cuando has venido, entonces si quieren ver la diferencia, vamos a ver hasta donde puede llegar, soy tu hijo papá, me deberían echar porras a mi, si no viene, a ver, usted lo apoyaría a su hijo si no ha venido, soy tu hijo, soy tu hijo, miren ese es el sujeto que anda echándome ahí, tierra, no quiero lastimarte, no te quiero lastimar, La verdad acá entre nuevos es que si me da un poquito de miedo, porque la neta si se ve más entero que yo. Vas con todo, vas con todo. Va, miren, deja de grabar, me puede grabar, eh. Mira a mi papá, mi papá ahí viendo a su pupilo, velo, todo emocionado. Es indistinto. ¿Cuántas, Opa? Sacó 15, Julio sacó 15. Saca 20, güey. Saca 20. Ahí está, creo que no. Ese está mal hecho, ¿no? No, ese está bien hecho, es para esta parte del pecho, la parte baja. ¿Cuántas hiciste? 10. Yo te conté como 5, eh. ¿Ustedes vieron que nada más hizo 5? 10. ¡Ay, ya me estás contando! ¡Baja bien! ¡Baja bien! No hagas ir tanto a la cabeza. Están bien mal hechos los fondos. Están mejor hechos los míos. ¡Hazlos! ¿Por qué no los regañas? ¿Hizo 10? Chéquense ahorita cómo los va a hacer, eh. Véanlo. ¿Cómo lo hace? Así, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? ¿7? ¿10? ¿10, no? ¿Hizo 10? ¿Cuántos hizo Julio? ¿15? Ahí estamos viendo. Y no bajó hasta abajo, bajó como a la mitad nada más. Fue todo lo que hizo. ¿Qué me lo andas diciendo? Viene viendo. Es que ya le subió un poquito más el peso y ya son 60 libras. Son 60 libras, ya le subió. ¡Con el poder de Grayskull! ¡No, no, no! Lo bueno es que tiene buena casta, buena sangre y no se raja. Ya no puede, pero no se raja. Es que lo que pasa, con 60 kilos, ustedes vieron en la cámara, Jurem sacó 15. Y eran ya nada más 12 y no se dio cuenta. ¿En serio? Julio ya nada más sacó 12. ¡Ahí está! ¡A ver si no te lastimas! ¡Ah, qué vida le subió! Ya no le va a gritar nada. ¿Qué es lo que le grito en eso? ¿Cuántas vas a sacar con esas? 10, ¿no? 10. ¡Mini moncho! Ahora, pero yo me cansé más en la pasada, porque yo hice macho. Si ya no aguanto, ya no me voy a hacer. ¿Vamos a ver? Yo no sé qué hago entrenando con este cuate. Yo no he entrenado. Pero él, está bien entero. Él sí viene el diario. ¡Mini moncho! Aquí se va a ver de qué lado más que a la iguana. ¿Cuántas hizo? 8. ¡Hizo 8! ¡Ahí está! ¡Hizo 8! ¡Hizo 8! ¡Muy por 10! ¡Ya vas a ver! ¡Hizo 8 por honor! ¡Perdedor, perdedor, perdedor, perdedor! ¡Sacé las mismas que tú! ¡Ahí fue! Ahorita van empatados, porque sacaron 8 los dos. Una con otra. Una con otra. Y eso que yo lo voy a venir a todo el año. ¡Ahí está, pa! ¡Ahí está, pa! Le aguanté todas las retinas por culo. bueno ahora vamos a ver espérate vamos a ver la parte muscular vamos a ver la forma de cada quien lo que hace venir diario lo que hace estar talando 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 y trabajando un músculo todos los días le decimos a él que se quite la playera y tú te la quitas también yo también y ahí vamos a ver quién ha dado mejor trabajo ahora le va me la quito me la quito esto es lo que aquí se ve ustedes lo van a decidir quién trae más trabajo de gimnasio quién ha sido más se va a competir y dice ok vamos de regresar a ver ponen echense una posadita a la cámara como se posan? si para los arrimas eso pecho yo creo que con esto es suficiente que se ponga a entrenar que venga a diario que no deje de venir verdad? pero no viene eres malo conmigo fíjate primero sigues grabando primero apoyando a su pupilo y que no vas a poder y que quién sabe qué y después acabo la rutina y me humilla ya después me encuerda y órale humillate tú solo ya no hay respeto dos veces 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 dos veces